Muy buenas aquí gamers a los mandos, estamos en Dota 2 Si, estamos en Dota 2, pensaba que se me cerraba el juego Bueno, vamos a coger una partidita con Storm Spirit, vamos a costar 100 Que yo creo que será lo suyo Vamos a coger esta misión de aquí, que es 8, 12, 16 veces Con un máximo de 75 de puro daño con Storm Spirit Yo creo que lo podemos conseguir Vale, esperad, voy a vender esto y voy a coger un tango Que me va a venir bien Estupendo Voy tarde a línea, pero bueno, no pasa nada Que lo cojan ellos la... La runa Bueno, la runa ha cogido al otro equipo, así que bueno, tampoco pasa nada Venga, corre, que está gordo y te pesa el culo Bueno, pues hacía tiempo que no jugaba con Storm Spirit Yo he decidido, pues vamos a echar una partidita con él Ya que hace tiempo que no jugábamos Pues venga, vamos a darle No, lo pierdo, mierda Bueno, bien, primero de todas Está bien, está bien Venga, te vas a casa contento, compadre Ah, vajilla Bueno, ya que estoy aquí, voy a coger un árbol aquí Venga, a casa, compañero Ya lo sabía, por eso ya tenía el dedo preparado en el 4 Digo, este me va a venir a atacar con un crítico Va a querer My... My blood My flesh blood Vale, vamos de aquí Que ahora sí que es peligroso Estamos aquí... Desprotegidos Vaya, por Dios Bueno, pues de momento no está siendo una línea Eso que digas, cómplica Vale, cogemos la... Ahí he pegado yo Ahí lo he hecho mal yo ¿Por qué lo he hecho mal? Básicamente por un aspecto bastante feo Y es que no he conseguido la runa Ahí ha sido cosa mía, error mío Si hubiera conseguido la runa ¿Qué hubiera pasado? Pues que tendría la botella Antes De que fuera minuto 2 Por lo tanto podríamos Tener 3 cargas más Gratis Voy a intentar a ver si está la runa de abajo Y si está Pues mira Estupendo Y si no está Pues mira Mal asunto Ah, pues sí, mira Una Dos Y tres Vale, estupendo Pues vamos a por la bloodstone y el tirón Hacerme antes las botillas Solo las de velocidad Uy, eso es bueno Una doble kill aquí De... Vale, eso son las dos copias Así que simplemente vamos a correr Por la torre Vale, estupendo Voy a comerme el último tango que tengo Que si no luego no los gasto Vale, pues está siendo un mid bastante fácil Ha elegido el peor momento para atacar de todos Estupendo Estupendo Pues bueno, seguimos aquí Vamos ultimate Lol Oso, ok Otra muerte para mí Estupendo Vamos ahora sí por la bloodstone Vale Vale Voy a ver por curiosidad si está el... La bottom lane La runa de bottom lane Y si está, pues nos damos esta última carga Y si no, pues nada Pues nada Nos regeneramos ahora bastante bien de vida Venga Venga, a tu casa Compañero Vale Dos mil loritos más Pa' mi body Vale Vale Vamos a ir a por la runa En breves Vale, vamos a darnos un puntico en Come on bro Vamos a ir por la de bot A ver si no nos la quitan esta vez Vale Ya vendrán a atacarnos Si, efectivamente Venía de coger la runa del bot lane No ha formeado nada Se va un tijanter Bueno, mientras va y no va al courier Ya tenemos el potenciador de puntos Lo que nos va a dar más mana y más vida Es estupendo No, ese no Bueno, nos hemos hecho las botas de mana También nos vendrán bien Missing bone ticker Vale Vale, pues seguimos formeando aquí Al rico farm Vale Vale, va a ir a por la runa Bounty is missing, eh Voy a subir a apoyarlo Que si no Pobrecillo Es un rubik solo No, lo pierdo Es claro que Bounty coja algo de De vida, hombre De vida, de experiencia Se muere, se muere I'm back, bitches No, lo pierdo Quería formarnos todos Bueno Nueve Runita En breves Vale Hay runita ya Uh, haste No, otra vez No, tío Eso no No, otra vez No, otra vez No, otra vez ¡No! No 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 Estoy hasta Las mismísimas pelotas de que el tío se haga invisible y no pueda matarlo Así que bueno, voy a ir a base Podemos ir con la Heist a base Que nos dura hasta llegar a base y podemos llegar a una línea tranquilamente La de Slardar, por ejemplo Venga, vámonos Vale Iba a ir a la de Slardar pero veo que ya lo matan Lo Lo No, pero al final no lo ha matado No 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 Dios, lo he hecho muy mal Vámonos. Ahí he pegado yo de estúpido. I don't understand you man. Ahí he pegado yo de estúpido. Ahí he pegado yo. Voy, 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 voy. Venga, que me queda nada para la Blueston ya. Vámonos. Vámonos. No, 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 no. Vámonos. Río Scurrior. Bueno, ya lo usará cuando se dé cuenta. Vale, pues nos quedan 900 de oro solo para la Blurthorn. Madre mía, que bien estamos jugando, ¿no? Esta partida. Hacía tiempo que tenía ganas de coger a este héroe. Vámonos de aquí, pero ya. Cabrones, yo también quiero dejarme. Vámonos de aquí. Ya tengo Blurthorn. Estupendo. Lolo, que le ha pegado. Ha metido un meco así de medio lado, que no lo ha visto ni venir, chaval. Madre del amor hermoso. Vale. Ah, no, vale. Ya te puedes ir. Crieor ya se puede ir a base. Vale, desmonto esto. Cojo primero eso y luego esto. Estupendo. Y ya tenemos lo que queríamos, la Blurthorn. A ver si podemos coger más carguitas aquí ricas. El objetivo es llegar a 20. Bueno, pues otra carguita más para llenar la baza. Bueno, hemos ayudado ahí a esa muerte. Y acto seguido nos hemos suicidado. Vale. Vamos a poner esa Orchid. Primero vamos a acabar las botas antes que la Orchid. Y luego acabaremos la Orchid. Mientras llegamos, si no llegamos... Regeneremos todo el mana que hemos gastado. Se ve invisible. Dust. Necesitamos a Dust. ¿Llegamos? Uf, estamos lejos todavía. No, tío. Tío, qué mal. Porque... Me ha pillado el maldito del... Creía que podía borrar al... Al Bounty Hunter, tío. Estaba a puntito. Porque no ha entrado la remanente. Si no, lo mataba ahí. Bueno. 7-2. No vamos mal, de verdad. Venga, va. Que hay que alimentar a esa piedra de sangre. Que no se alimenta sola. The Eye of the Storm. Quien me da miedo es el Chaos Knight. Tío, como se fece a Chaos Knight, estamos muy muertos. Pues no tenemos ningún héroe así que pueda... Que pueda conterearlo. Así que haga mucho daño en área. Como por ejemplo un Sven o algo así que digas... Hostia, tiene mucho daño en área. Estupendo, ya tenemos las botas. Vamos a poner esa Orchid para que el Chaos Knight no nos haga ningún tipo de Ultimate. Que joder, ¿eh? Cuando te hacen con tu propia habilidad. ¿Qué ha robado? Oh, estupendo el stun. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ah, le he quedado en right click. Pack, pack. Bueno, bueno, hemos recuperado... No he pensado en eso, tío. No he pensado en eso, tío. No he pensado en eso, tío. Bueno, nos recuperamos bien de vida también. Eso no hay ningún problema. Vale, bien, hemos pasado la primera parte de la... ¿No lo hemos cargado? No, yo creo que sí. Bueno. Venga, vámonos a base. Vale. Vale. Vámonos de aquí. Vale, pues podemos ganar esta partida, pero tenemos que ganarla en breves. Si no lo hacemos en breves. Si no lo hacemos en breves, como se nos hincha en el Slardar y el Chaos Knight, estamos muy muertos. Vamos. Tienes que empujar ahora. Vamos. Vamos a ganar esto. Venga, dos pa' mí. Ahí hemos hecho un poco de suicidio de mana, pero no pasa nada. Nos ha sido bastante worth it. Hemos sacado dos carguitas de la Bloodstone y hemos ayudado mucho al equipo. Si hubiéramos llegado un poco antes, ese tío no moría. Tienen war por aquí. It's guarded. Estupendo. No se me ha llevado toda la línea de Crips. Estupendo. No se me ha llevado toda la línea de Crips. No me importa ahora mismo malgastar un poquito de mana. Nos regenamos muy bien. 23 de mana por segundo. Está muy bien. Vamos a pusear aquí lo más que podamos. Me voy. No. No puede ser, tío. ¿De verdad? ¿En serio? Qué rabia, tío. Me ha pegado con la puntita de la flecha a máximo rango, tío. De verdad. Muy bien. Ahora que empezamos a recuperar todas las cargas de la Bloodstone, tío. Me cago en la puta. Me voy a tirar cuando no tengo mana. Back, back. Cuando no tengo mana. Cuando no tengo la W lista. No voy a hacerlo porque es tontería. Y más cuando un Slardar tiene la Q, que va más rápido. Es tontería. Vaya, parece que ha pasado algo por aquí. Se oyen ambulancias. Voy a seguir farmando un poquito a ver si conseguimos ya sacarnos la Orchid, que nos vendrá bien. Tanto para la puñetera de la Windranger como para el Chaos Knight. Vale. Bueno, pues seguimos puseando. ¡Vac! 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 Coño, pero avísame que entras, tío. ¡Vaina! Tenía entendido que con el amplificar daño, teóricamente, te veían cuando estabas invisible. Tenía entendido. Pero parece ser que no. Estupendo. Nos queda muy poquito ya para la Bloodstone. ¡Ay! Para la Bloodstone. ¡Qué manía con la Bloodstone! Para el... Para la Orchid. Ahora mismo no me importa gastar ese maná. Y encima me he llevado unos Crips muy valiosos. Así que no me importa gastar ese maná. Que sí, que he gastado la mitad de mi maná. Pero bueno, como me regeneró por 23 por segundo, pues tampoco me importa. Y no hay nadie a quien pegarme. Ahora mismo. No tienes ulti, tío. Cuidado. Ulti. Nooo. 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 ¿Por qué no le he atacado, tío? Nooo. Lo tendría que haber atacado, tío. Me cago en la puta. Alá, tío. Que rabia, tío. Un right click le ha quedado al Chas Knight, tío. Qué rabia. Después de la ulti le hubiera metido un right click y a ese tío lo mataba. Ese tío está súper outfarmed, tío. No tiene nada. Dust. Need dust. What? Alá, tío, qué mal. Lo que veo es que la bloodstone penaliza demasiado el... Todo lo que es el tema de muertes, tío. Cuando mueres te penalizas muchísimo. Tenía siete cargas y ya tengo cuatro. Eso es lo que no me acaba de gustar de ese tipo de ítem. Pero bueno. Uy, he comprado un TP y no tengo sitio donde llevarlo. Así que no lo voy a llevar. Vale. Ayuda y la matamos. Vale, en breve tendremos ya la Orchid. No, no, no. Aquí, aquí. Te quiero aquí en la puntita. Estupendo. Uy, tío. Deja que... Deja... Deja de hacer que te pillen, tío. Madre mía. A este y al Brightking. Son los dos los que pillan siempre. Uy, relájate. Ya sé que tienes ulti y todo... Toda la historia, pero... Yo me voy de aquí. Que no quiero que me vuelvan a matar. Que sería un disgusto para mí. Y para mi Bloodstone. Estupendo. Ya tenemos a Orchid. Orchid Malevolence. Estoy trackeado. Orchid Malevolence. Orchid Malevolence. Orchid Malevolence. A partir de ahora quien saltemos lo silenciemos. Si, mira. ¿Dónde vas tú? Venga, a casa. ¿Dónde vas tú? Venga, a casa. No te entiendo, compañero. Habla rusito. Lo siento, amigo, pero no te puedo salvar. Bueno, pues nada, se ha ido. No pasa nada. Bueno, vamos a hacernos una Linkens. Para que cuando el Chaos Knight nos tire la mierda al stun. Lo tenga en... En recarga. Vale. Vale, voy a coger un TP. Trope Apergén. Y nos tropeamos medio. Vale. Vale. Estupendo. Cuidado, cuidado Lole, es que mete demasiado el Chausnake con la ulti Tenía que haber silenciado antes Ricky Ulti Este tío no sabe jugar a Dota o que pasa Coño, ven con nosotros, tío Ahí tenías muchas kills, mira Tienes que defender esto Tienes que defender eso Tienes que defender esto Necesitamos ir como un puto equipo No que el tío este vaya por un sitio Nosotros vayamos por otro Es que así no funcionan las cosas Y la Phantom que no tiene nada, tío Minuto 36 y todavía no tienes No tienes siquiera la... 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 La Vizal A mí y todos Bueno, hemos perdido ahí muchas cargas de Blueston, tío El puto Chausnake de mierda Lo iba a silenciar Entrado... Presionando el botón Lo habéis visto Pero después de... Justo antes de que yo entrara He hecho la animación de la ulti, tío Y la ha jodido todo No, pero ahí no... No vamos a hacer nada ¡Corre! ¡Tú, tío! ¡Puta mierda de Chausnake, colega! Lo que mete la mierda al stun Cuatro segundacos allí, tío Te estás parado, tío Madre mía Buena Arriba, arriba, arriba Buena Bueno, no he perdido ni he ganado nada Así que bueno Tampoco está mal Me han dado ya con la ulti, tío No he podido silenciarlo Iba a silenciar al... Al tonto este Pero no Tampoco he podido Tampoco me he pensado del todo Push, push, push Tenemos que coger a unos racks Venga, aquí ya se ha acabado el fortify Venga, dale, dale, dale Deny a creep Buena Buen trabajo, buen trabajo Ahí lo hemos hecho bien Ya podía pushar el botlane Me queda poquito ya para la Lincolns Para que el hijo puta ese no me tire el stun Y me queda ahí cuatro horas Stuneado Q, Q W Es más, me dio medio mapa ¿P 먹어? ¿Thónde está? ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, no vamos a subir ¿Verdad? Una vez Es más, más. ¿Verdad? Bueno, ¿me he suicidado? ¿Por qué no me he suicidado, tío? Si le he apretado a que me suicide, tío No entiendo Sí, este aquí Tenemos que afocorear al Chao Knight ¿Es Knight o es K-N? No sé Silencia No, ahí tendrías que haber silenciado, tío Silencia, tío Que no te use la E, coño Dios que no entiendo, tío ¿Para qué usas un personaje que no lo sabes usar? Bien, Linken, ya Vamos Get back Bueno, pues yo me voy a farmear la jungla Sobre todo es muy importante que el daño de la remanente Con este Con este hombre entre Si no entra la remanente La mitad del daño no No lo haces Bien, bien Ahí hemos sacado provecho de esa lucha Lo único que queda vivo es Vale, bien Voy a coger esa Lincens En verdad podría haber echado los polvos Si, mira Me vas a pillar Claro, hombre Me vas a pillar Me voy Vámonos Una me la cuelas Pero dos no, amigo Dos no me la cuelas Lo siento Venga 11 carguitas de la Bloodstone Ahí lo hemos hecho muy bien Hemos cogido muchas cositas Hemos silenciado bien al Chausnight Antes de que echarle la ulti Así que Bien, bien Tenemos a Linkens ya Que nos ha salvado De más de una Así que bueno, bien Lo malo es que La capulla esta De la Dragon Knight Se está haciendo Un huevo de copias De copias de vida Y va a ser difícil Borrarla del mapa Vale, Dust ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Suscríbete! Vale Bueno, pues otra carguita más Para mi body ¡No! No lo podías lanciar, tío, qué rabia Es que como te pillan, te revientan, tío Es que no sé por qué se meten ahí en medio, tío Espera, espera, espera Vale Y esto no puedo No puedo hacer nada Es que es un suicidio Intentar meterte contra el Chaos Knight Con la ulti Cuando el Chaos Knight tiene la ulti, te vas Y ya está Y cuando el Dragon Knight tiene la ulti Te piras, y ya está Con cuidado, que viene el Chaos Knight por ahí Me voy, me voy Me voy, que veo muchas cabezas por ahí Otra carguita de la Bluestone Estupendo Vale Vamos a coger Un... Unas botas de viaje Take it, take it Vale, voy a vender mis botas actuales Y voy a hacerme las de... Las de viaje Estupendo Estupendo Pues, ¿qué nos podemos hacer ahora? Pues podemos hacernos un Blutathorn de estos Para... Borrar a quien se ponga en medio de nuestro camino A quien tenga un silenciado lo tengo muy claro Que es a Chaos Knight Que es el que me... Me preocupa con la ulti Trash Back, back Get back Get back Don't fight Get back Si quiere, lo que puede hacer Ricky es echar la ulti No, 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 no Vale, en breve se me va al Amplify Damage. ¿Qué te crees, que soy tonto o me chupo el dedo o qué? ¿Qué te crees, que soy tonto o me chupo el dedo o qué? ¿Qué te crees? ¡El espíritu me movió! ¡Pero aquí! ¡Tu tonto está bajo atraso! ¡Pues a ir, mi membro! ¡La tonto ha caído! ¡No, no, no, no! ¡Es un patrón! ¡Estupendo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estupendo! ¡Estupendus! 23-7, nos estamos marcando una buena partida casi, señor. Nos esperamos a regenerarnos un poquito más de maná, a saltarle a ese hombre. y le saltaremos en breves. Si se queda por aquí, le vamos a saltar. ¡Mira qué rico! ¡Mira qué rico! ¡¿Dust?! ¿No tienes dust? Pues mierda para ti Que no vayamos nosotros no te lo impida a ti, ¿eh? No, no está gap, ¿eh? Pero bueno, tú a tu rollo Madre mía, 52 minutos se me han pasado volando Te ves divertido de pelotas Storm Spirit tiene algo que no me gusta Que es que le cuesta mucho hacer Todo lo que es Roshan y todas esas cosas Porque Roshan tiene una alta resistencia mágica Entonces pues le cuesta un poquillo Vale Podríamos ser agresivos Pero tampoco nos interesa ser del todo agresivos Así que vamos a esperarnos Estupendo Bueno, vamos a puxar un poquillo No, no, si está muerto Lo he matado yo Vámonos a casa Ah, iba a decir por qué hemos fortificado las estructuras No, no, nosotros no Vale Pues nada, tenemos Roshan Pero no podemos usarlo Así que bueno Una BKB tampoco nos iría del nada bien Así que voy a hacerme una BKB Voy a optar por hacerme una BKB ¡Vámonos! No tengo mana No tengo mana Ahora que tienen uno menos Vamos a aprovechar para puxar Tengo 22 cargas Podemos malgastar un poquito de mana Zap Tengo botas de viaje Podemos ir para allá En caso de que Se me necesite John Puey 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 Hele Puey 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 lo último que ha hecho ha sido el stun así que lo que ha robado ahí es el stun vámonos tú tío GG pues nada chicos, la verdad es que ha sido una partida interesante, divertida, de esas que que molan vale, pues a ver que hemos obtenido 400 de la misión 100 del tip del tip de la partida 600 punticos, nada bien, nada mal, nada mal la verdad pues nada hombre, nos vemos en la próxima partida y eso, nos vemos